Muy buenas amigos gamers, estamos con el juego Strider, lo habíamos dejado en una zona un poco difícil, creo o pretendo intentar pasarme esa zona, entonces voy a ir a esa zona directamente y vamos a ver el cambio directamente desde este punto de guardador a la zona que corresponda. Bien, desde este punto era donde yo estaba un poco liado, supuestamente tiene que ver esto, este es el salto que debemos de dar, pero es muy complicado, ya que requiere de saber muy concretamente donde debemos de saltar y cuesta muchísimo trabajo. ¿Veis? Que no es broma. Es el infierno en cuestiones de juego, vamos a intentarlo llegar más a fondo ahí, ¿veis? Ese es el truco, llegar al del fondo, ¿por qué? Porque en el doble salto, en el segundo, socas con el terzo. ¿Veis? Ah Otra vez Vamos al lío Ahí Mucho cuidado Ahí Hemos hecho el primero El segundo va a ser más complicado Ahí, perfecto, daros cuenta cómo se hace, mucho cuidado, hay que tirar hacia el segundo, o sea, si tú estás a la derecha tienes que tirar hacia los puntitos de la izquierda y antes de tocarlo saltar, para evitar que el terzo te aplaste, porque la mecánica del terzo es horrorosa. Ya os digo que no tiene ninguna asquerosa gracia. Le damos a la E, ¿no? O él a la W, o...? Bueno, creo que me ha recuperado ya la energía él solo, que no me hace falta. Bueno, el tema está en que nos enganchamos aquí y seguimos el camino. Una cosa que pareció tan complicado y realmente es muy sencilla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, ahora. Yo no me acordaba... ¡Uy, uy, 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 uy! Lo que es... Cuidado que tengo un poquito liada las teclas y además lo noto muchísimo, ¿eh? Que... Llevo un tiempo... Haciendo otro juego Que me... Se me... Puso en las narices terminármelo Que es el de AGP Y... Dejé un poquito abandonado esto Por tanto... Ahí, perfecto. Perdonadme que algunas veces no hable, pero ya sabéis que en la mecánica de estos juegos nos dan para... Para que tú puedas estar hablando algunas veces. Tienes que coger y tomar una pauta. Y entonces ya... Volverte a mover. Ahí. Y yo dejarme... Que no ha hecho nada. ¡Ope! ¿Cómo estás? Me gusta por aquí. Eje... Creo que no puedo... Tocar el centro de ahí, ¿eh? Con lo cual me toca, me parece, otra vez ir para ahí... Y volver a... Jugar con el... Eso... ¡Joder! 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 ¡Venga ya! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Relajaros! 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 Ahí... Perfecto. ¡Ey! No, no, no... No lo he engansado, no lo he engansado. ¡Vete eso! ¡Venga! ¡Hostia con la luz esa! ¿Qué es eso? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Hostia! ¿Qué era eso? ¿Que tengo que caer los cacharros? Por lo que se ve, sí, ¿no? ¿Esto qué narices? Algo de lo que me pega, ¿no? Por razón. Me suena esta zona. Yo estoy aquí. Bien. Eh... Era saltar. Y había una tecla. Ahí. No os quiere, no os quiere. Por tanto, ¿qué? Eh... Había un mapita, un shift, tal, no. ¿Será que tengo que coger y... Y romper eso de ahí el fondo, lo rojo? Bueno, vamos a intentarlo. Yo sé que es un incordio, pero... Si es el único sistema de... Para conseguirlo. Espérate, aquí abajo era la mejora, ¿no? Sí. Esto se cayó. Y si no me equivoco... Que se cayó por pura casualidad, me parece, porque ellos dispararon... Y hicieron caerlo. Pero lo más normal es que tú tengas que coger de aquí... Y darle leñazo, hacer lo que hay y ir por el siguiente. ¿Qué es lo que me pasó? ¿Qué es lo que me pasó que no me dejaba pasar? Y le empecé a pegar leñazo y... Ocurrió lo que ocurrió. Que tiro para abajo. A ver, eso rojo a lo mejor le tengo que dar, ¿no? No se me ocurre otra cosa. Vamos a aumentar la fuerza, porque esto suele ser de... De encender. Ahí. Perfecto. Segunda bobina de esa, o segundo tubo. Y para Korma se me abre él. Bueno. Sigo teniendo algunos problemas a la hora de... De controlar ciertos detallitos. Pero por lo general, la verdad es que el juego... Ya os digo que... Pero que el problema que tengo no es que el juego tenga un problema. Sino que yo... Me cuesta un poco digerir... Que estamos jugando casi siempre con... Con juegos hoy en día que tienen... Ratón. Y de repente nos encontramos con un... ¡Uy! Un power. Que nos encontramos con un juego que no tiene ratón. Cosa... Cosa curiosa. ¡Hostia! Pues esto va a ser... Un poco leñoso, ¿no? Ah, tengo que saltar por encima por narices. No queda otra, eh. Hay que esperar a que baje. Ahí. Porque... Otra vez. Ahí, perfecto. Parece sencillo, pero... Es la hostia, eh. Nos podemos ir al segundo, sí. Pues mucho cuidado que... Os podéis ahorrar un pincito por uno de estos. ¡Hostia, jones! Aquí el primer pincito lo podéis ahorrar. Ahí. Dejamos bajar. Saltamos. Uno. Ahí está el fallo. Que ese sube antes de tiempo que el otro. Con respecto al otro. Ope, para cogerle los tiempos a esto. Hace falta pedir una solicitud. Podré saltar desde aquí. Voy a intentarlo, eh. Sí, puedo saltar. Ahí. No hace falta que saltéis desde el final, eh. Os lo digo porque... Ahí es donde estaba mi fallo. Si saltáis desde el medio... Casi, casi tenéis más visión del salto que realmente desde el último. Bueno, es que... Me... 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 Bueno, la vida la tengo entera para que... No me hace falta. Eh... Eh... ¿Qué narices? Está un poco lejos, ¿no? Me caeré. A ver. ¿Será esta la última... Turbina esa? Interfaz. Opción A. Detetada. Opción A. Requerida. Ubicación y emplazamiento de interfaz más próxima. Hostia. No me pueden dejar un mapa así. Hostia, con el mapa. Mapas de digestión de pango. Vale, 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 vale. ¿Y dónde estoy yo? Allá arriba. Op con el mapita. Bueno. Pues en principio voy a dejarlo aquí. Y... Continúo en el próximo gameplay. Para... Porque ya sabéis que esto es... Este juego... Pauta muy lógica. Le pasa lo mismo que al Shadow 2 Complex. Pauta muy lógica. No tiene. Pero como puedo ver el tiempo... Que estoy grabando directamente... En el programa de grabación. Pues... Más o menos... Rondarán los 10 minutos. 15 minutos. Máximo. A ser posible. Si veo que alguno conviene... Los 20 minutos. O como me ha pasado. Pues lo dejaré. Y punto. No pasa nada. Pero... Por lo general... Intentaré que siempre sea... Menos de 30 minutos. Eh... He probado otro juego. Y la verdad es que... Va mejor con lo de los... 30 minutos. Pero porque el nivel... Ocupa ese tiempo. Entonces tampoco está mal. Pero como esto es más constante. Pues lo vamos a dejar así. El tema está... Que os animo a comentar. A darle like si os gusta. Si tenéis amigos ya sabéis. Compartidlo por redes sociales. Y sobre todo... Si no estáis suscritos. Suscribiros activando la campanita. Y espero sobre todo... Que os haya gustado el gameplay. El juego ya lo tenía un poquito aparcado. Ya que me llevé un gran shasco a llegar a las máquinas esas que aplastaban. Y la verdad es que no se me ocurría. Hasta que el otro día se me hizo a la luz. Y la verdad es que... Dije... Hostia. Pero bueno. Si yo puedo intentar saltar en el centro. No puedo intentar saltar un poquito más allá. Y al final... Pues mira. En la primera prueba lo hemos conseguido. Bueno. Primera. Lo de primera. Entre comillas. Lo hemos hecho varias veces hasta que hemos podido saltar. Pero bueno. Me refiero a que en el mismo gameplay lo hemos podido. Bueno. Pues... Hasta luego. Y espero veros en el próximo gameplay de Strider. O de cualquiera de los otros que yo esté subiendo. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego.